Seguimos en redes sociales informales y antes de ir al contacto con Argentina vamos a ir a otra entrevista. Sí, se los contábamos más adelante, es algo innovador. COCO es una plataforma que fue creada en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT que utiliza la digitalización y la inteligencia artificial para conectar y fortalecer los vínculos entre los psicólogos y sus pacientes y también en los procesos de tratamiento. A través de esta aplicación lo que pueden hacer los pacientes es registrar sus sueños, sus emociones y obtener un análisis en tiempo real con inteligencia artificial. Pero para entender un poco más cómo funciona esta plataforma ya recibimos en nuestra mesa a Fernanda Asesinaro, estudiante de Ingeniería en Sistemas en ORT y además cofundadora de COCO y a Tomás de Angelis, estudiante también de Ingeniería en Sistemas en ORT y también cofundador de COCO. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar a tratar de entender cómo es este asunto. ¿Cómo se les ocurre aplicar la inteligencia artificial en consultas entre psicólogos y pacientes? Bueno, COCO surgió a partir de nuestra tesis, como dijiste vos, acá estamos dos, pero en realidad somos tres, que falta Juan Pablo Rodríguez Soto, los tres somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas y bueno, en realidad la idea surgió porque Tomás y yo hemos asistido a psicoterapia y pudimos experimentar de primera mano y nos dimos cuenta de algunos problemas o oportunidades, mejor dicho, que se pueden solucionar a partir de la tecnología. Y gracias a eso y también gracias a que hoy los números en Uruguay de la salud mental son bastante preocupantes, decidimos intentar aportar nuestro granito de arena para el problema. Ahí está. ¿Cómo funcionaría? Un paciente tiene su psicólogo, digamos, la psicoterapia normal, pero a eso se agrega esta herramienta. ¿Cómo funcionaría? Exacto. La idea no es reemplazar al psicólogo, ni mucho menos, sino que es una herramienta que los ayude a realizar un mejor trabajo. Básicamente el paciente puede, como dijiste, guardar sus sueños o sus emociones en la aplicación y bueno, lo que buscamos es generar un mayor volumen de información para la sesión que tiene con el psicólogo. Entonces esto hace que el psicólogo cuente con más información, pueda realizar mejores diagnósticos y por lo tanto podamos mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes. Ahí está. Las dos partes tienen que estar de acuerdo en esto, ¿no? Me imagino. Y a partir de eso, utilizar esta herramienta. ¿Han hablado con psicólogos concretamente de algún tipo de corrientes en especial? En fin, ¿puede aplicarse en todas las áreas? Sí. En específico, por lo menos en esta primera etapa, nos decidimos centrarnos en la psicología cognitiva conductual, que es la que más está basada en llevar los registros de la conducta del paciente. Y bueno, a lo largo de estos meses nosotros estamos con este proyecto desde febrero del año pasado y hemos hablado con un montón de psicólogos y también pacientes que nos han aportado un montón de información valiosa para construir lo que es COCO hoy. Y tú decías que la idea surgió a partir de problemas reales, perdón, que habían detectado en sus consultas o en su psicodiagnóstico, no, en su terapia, perdón. ¿Cuáles eran esos problemas reales que hicieron solucionar? ¿A dónde apuntaban? Sí, en realidad no solo fueron problemas nuestros, sino que también hablamos con psicólogos y pacientes que también nos dieron su opinión. Y bueno, el primer problema que vimos que se repetía mucho era que hay mucha información que se pierde. Las sesiones generalmente son semanales y de una semana a otra al paciente le ocurren muchas cosas y cuando va a la consulta no se puede acordar de todo. La memoria no va para atrás. Claro, exacto. Bueno, eso es un problema que vimos que se repetía y también hay otras cosas que influyen mucho en la salud mental, como son los hábitos, por ejemplo, la calidad de sueño, la alimentación que tenemos, todo eso influye y muchas veces los pacientes no lo llevan a la consulta y es toda información que se pierde, pero es muy valiosa también. La aplicación permite recuperar todo eso. La idea es después vincularnos con otros dispositivos, por ejemplo, relojes inteligentes y eso y llevar un volumen mucho mayor de información, ya sea de la calidad de sueño, del deporte que está haciendo, de la alimentación de la persona y después ahí se involucra un poco la inteligencia artificial. Eso quería preguntarte, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Exacto, en encontrar relaciones entre las cosas. Por ejemplo, si vos guardás todas las emociones de las personas y, no sé, por ejemplo, el clima del día o el estado de sueño, podés empezar a identificar patrones como que las personas están más tristes los días que llueve más o están mejores los días que durmieron mejor o que hicieron ejercicio. Entonces, empezar a identificar patrones entre el estado de ánimo de las personas, por ejemplo, y cómo se comportaron esos días. ¿Esas ideas se las dieron los psicólogos con los que hablaron? Esa idea de vincular las distintas situaciones de la vida cotidiana para aplicarlas? Sí, o sea, fue también como una mezcla de lo que nosotros hemos experimentado y lo que también nos contaron los psicólogos con los que hemos conversado. Ahí está. ¿Cómo hace una persona que está en este momento escuchando esta entrevista, sea un psicólogo o sea una persona que va a una psicoterapia para poder poner en funcionamiento esta herramienta? Bien, es bien fácil, o sea, se entra a cocoterapia.com y ahí se puede crear la cuenta tanto los psicólogos como los pacientes. Y para conectar simplemente el psicólogo puede enviar un mail al paciente pidiendo conectar y ya ahí se crea el vínculo entre ellos. ¿Ya se está usando? Ya se puede usar. Bien, perfecto. Bueno, Tomás de Angelis, Fernanda Cesinaro, perdón que me confundí de nombre. Muchas gracias, muchísimas gracias, mucha suerte con esta aplicación y ya volveremos a conversar para ver cómo está funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a...